Hola, hola amigos de C-Pump TV, llegó el momento de otros consejitos porque recuerde que queremos que usted luzca bien de los pies a la cabeza por dentro y por fuera. Hoy vamos a estar hablando de las cuatro maneras de saber si nuestro cuerpo está saludable en el interior y por lo tanto luzca bien en el exterior. No olvide suscribirse ahí en el botoncito rojo de subscribe, píquele ese botoncito y también a la campanita para que sea de los primeros en saber nuestros consejos que próximamente vienen los resultados del vinagre de manzana, que verdad, maravillosos. ¿Quieres saber de qué se trata? Le vamos a estar dejando en los enlaces uno de sus videos del vinagre de manzana, el del licuado milagroso, maravilloso, muchos otros consejos que puede encontrar en C-Pump TV. Pero hoy vamos a hablar de esas maneras de saber si estamos saludable y si no lo estamos para hacer algo al respecto y agarrar fuerza porque queremos una vida larga, larga. Ahora sí, punto número uno es medir, a ver si le entiende mi letra, los latidos del corazón. Yo debía haber sido doctora, vean nomás la letra tan maravillosa. Ok, medir los latidos del corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cuanto se levante usted allá en casita, no me tome el cafecito del día, no me haga el ejercicio del día. Antes de hacer todo eso, vamos a recostar nuestro brazo y empezamos a contar los latidos del corazón. La presión de esta manera nos vamos a estar dando cuenta, precisamente como el del corazón, que es el más importante porque recuerda es el que hace que funcione bien el cuerpo. Bueno, usualmente estamos entre 45 a 100. Usted va a estar monitoreándolo todos los días en cuanto se levanta. Va a darse cuenta que en lo general va a tener un latido o un número específico y usualmente está entre los 60. Vamos a suponer que usted cada que se tome el pulso está 60 por minuto. Tiene que poner en el reloj un minuto y ver cuántas pulsadas y ahí ya vamos a suponer son 60. Un día de repente le sale 85, le sale 90, le sale mal. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuerpo le está diciendo, oye, espérate tantito, estamos manejando más rápido de lo que debemos. Aquí es donde a tomar más agua, a tratar de dormir más, a relajarse un poquito más, porque si usted está manejando el cuerpo más rápido de lo que realmente debe, pues es cuando está en estado de estrés y todo va a empezar a desacomodarse. Así es como las personas que hacen ejercicio, los atletas, se miden. Si ellos se dan cuenta que su número por minuto está por encima, tienen que relajarse porque nuestro cuerpo también necesita descansar. Recuerda, el corazón es lo más importante, hay que cuidarlo mucho. Ahora sí, vamos al punto número 2. El número 2, aquí está, es analizar cómo está su sistema digestivo, ahí le va. Consejo número 2, cómo le va cuando va al baño. Ahí está. Qué buena letra. Ok, muy bien. La forma en la que usted hace es la más importante para saber cómo está su sistema digestivo, que es el que ayuda a que usted luzca bien en su estómago y también en muchas otras partes del cuerpo. En sí, vamos a tratar de imaginarnos. Somos un tubo. Si nosotros agarramos un hilo, le ponemos una piedra y empezamos a pasarla, literal, se puede agarrar el hilo de los dos lados, de aquí y de allá. Entonces, si usted está bien en su sistema digestivo, lo mejor sería que hiciera del baño cada que come. Oh, yo sé que hay muchísimos problemas en eso porque mi gente me manda mensajes y eso es lo que más hay problemas. Que muchas veces ni siquiera van al baño en un día. Ahí está súper mal. Tenemos que hacer algo al respecto. Por lo menos se recomienda ir una vez al día. Por lo menos, le digo. Hay muchas personas que tienen el privilegio de cada que comen, van al baño. Otras que no tienen ese privilegio por lo menos una vez al día. Pero si es de las personas que me dice que hace una vez a la semana, completamente acuda con su médico porque está muy, pero muy mal. Entonces, también hay otras formas de saber si usted anda mal, pero es dependiendo de la forma. Ahí le va una foto. Analice esa foto. Aquí lo que tenemos es el resultado de su salud dependiendo de la forma de la popó. Ok, analícelo, vea usted en qué categoría anda para que se dé cuenta cuál es su problema y haga algo al respecto. Que si le falta fibra, que si le falta hierro, que si fue un día de exceso, de comer mucha grasa, de tomar mucho alcohol. Ahí están las consecuencias y usted lo puede notar dependiendo de la forma de su popó. Remarco, esto es muy importante, no solamente para tener un estómago plano, para tener un sistema digestivo maravilloso, sino muchos otros detallitos en nuestro cuerpo porque todos están relacionados con lo que va aquí adentro y cómo sale. Así que bueno, ese fue el número 2. La número 3 está basada en cómo se ve su cabello, piel y uñas. Usualmente, cuando estamos saludables, pues bueno, se ve reflejado en esas tres cosas. Sin embargo, le remarco, tanto el cabello como las uñas principalmente, es a lo que menos le llegan las vitaminas porque es lo que está más alejado de nuestros órganos vitales. Es ahí que imagínese usted, si no tiene las vitaminas suficientes, si no está completamente saludable, no le va a llegar absolutamente nada a esto. Y es ahí donde usted dice, algo me falta. El cabello es el principal, si luce sedoso. Usted sabe cuando ve a una persona que dice, ¿qué le pasó? ¿Qué acondicionador, champú usa que luce maravilloso de esa cabellera? Pues no, es que por dentro está completamente bien. Las uñas, también le voy a poner fotos. Si están muy amarillas, si el color no es claro, usted sabe que por ahí anda algo mal. Piel, demasiadas arrugas, demasiadas cicatrices, algo está mal en el interior. Estas tres cositas, tanto el cabello, las uñas, la piel, es lo que más usted puede notar cuando por dentro andamos, pero sí necesitando vitaminas, una mejor comida, porque por ahí andan muchos excesos, una mejor alimentación. Necesitamos ejercicios, cuando falta todo eso bueno, usted se va a dar cuenta, tanto en las uñas, en la piel y en el cabello. ¡Así de simple! Veas en el espejo y si anda algo mal, tenemos que empezar por cambiar nuestra alimentación. Tenemos que empezar a tomar vitaminas, que también vamos a ponerle el enlace de estas. Y lo mejor, acudir con su médico para ver exactamente qué es lo que usted necesita. Porque todos tenemos un cuerpo diferente y todos nos vamos a alimentar, nos vamos a ejercitar y nos vamos a nutrir diferente. Y qué mejor que acudir con su médico. Nos vamos al número cuatro. Esto va a estar más fácil de entender con mi super mega letra. Y son los ojos. Los ojos. Los ojos. ¿Cómo es que yo voy a saber si anda algo mal en el interior? Es la parte perfecta para determinar si usted tiene alguna enfermedad. Así es. Cuando va al médico, siempre nos ponen la lamparita porque es lo que refleja cuando algo anda mal en el interior. Tanto si tiene diabetes, si tiene una enfermedad grande, cómo anda con el nivel de azúcar, cómo anda con eso que tuvo una noche anterior que se llama cruda. Usted lo puede notar en cuanto se levanta. Después de una noche de exceso de comida, de exceso de bebidas, se ve en el espejo los ojos hinchados. Empieza usted a ver líneas rojas. Es porque por dentro andamos exageradamente mal. Entonces vamos al espejo. Analizamos nuestros ojos y aquí la palabra clave es ¿qué tan claro está lo blanco? Si está completamente claro, si usted ve un blanco maravilloso en sus ojos, felicidades, está saludable por dentro. Si empieza usted a ver muchas líneas rojitas, si empieza usted a ver ahí algo raro, un color pues muy amarillo, un color que de plano usted dice esto creo que no es normal. Lo más importante es acudir a su médico porque por dentro anda algo mal y estamos hablando de enfermedades como la diabetes, andamos hablando con enfermedades que de verdad tienen que ver con el corazón. Cuando usted va con el cardiólogo es lo primero en lo que se fijan en los ojos. Así que sus ojos es lo que refleja el interior. Así que analice también a su pareja, a su familia, cómo andan porque así nos vamos a dar cuenta si algo anda mal. Fueron cuatro formas muy importantes para saber si usted está saludable. Número uno, ¿cuál fue? Miren, está poniendo atención. ¿Cuál fue la número uno? ¡Híjole! No me lo puedo creer. No me está poniendo... Ahora las está en curva. Están poniendo atención. Los latidos del corazón, tomarse la presión para ver cómo andan. La número dos. La popó. La popó, muy bien. La número tres. El cabello. El cabello, las uñas, la piel. Y la número cuatro, ¿la tiene que saber? Los ojos. Los ojos. Ahí está. Por ahí viene próximamente el remarco, los resultados del vinagre de la manzana y muchos otros para perder peso. Déjenme sus comentarios y platíqueme qué es lo que le encantaría saber, cómo le ha ido con los consejitos anteriores. El de la dieta de la nieve, buenísimo. Gracias por sus comentarios. Y por supuesto que lo más importante es suscribirse para estar ustedes ya conectados. Nos vamos. Nos vemos la próxima en Cifab TV, donde lo queremos ver bien de los pies a la cabeza, por dentro y por fuera.